Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Que nunca creí que pudiera haber ofendido este amor tan sagrado que te ofrecí Y ahora que ya te marchaste, una hermosa vida atoronchaste Quisiera llenar el vacío que aún dejas en mi alma con tu cruel ausencial Y conto adiós, más quiero gozar de la vida y cerrar la herida que en mi pecho abriste Y si algún día te acuerdas de nuestros amores, no llores por mí Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tan grande fue mi cariño Pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tan grande fue mi cariño Gracias por ver el video.